No era, si era, no era, si era, no, para la banda, si, yo le voy a pedir una panfarria para el pueblo hermoso de Chequio, por favor, una bonita panfarria para esta caja de cerveza que nos mandan de Chequio, venga, venga. Gracias, Chequio, gracias, Chequio, me los llevo en el corazón, de verdad que sí, ahora sí, re menor, re menor. Gracias, Chequio, la señora Teodora Selmi Culca sigue recepcionando a sus amistades, a sus familiares y nosotros le damos las gracias a nombre del Instituto de Marca, provincia de Recuay, para Teodora Selmi Culca, con mucho amor. ¡Restigiosa, Uquia! ¡Vamos! ¡No peleen por mujer nunca, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Mujer es lo que más sobra en la vida! ¡Vamos! ¡Dónde está Selmi sacando! ¡Esperiana! ¡Vamos! 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 En finito, entre tú y yo nació un verdadero amor, cuando estoy en tus presos siempre me pregunto, ¿cuánto me debí el destino que consigo me pago? Por eso es que mi vida toda te la entrego a ti, a ti que me das tanta dicha, tanto amor. Música Cuando estoy en tus brazos siempre me pregunto, ¿cuánto me debí el destino que contigo me pago? Por eso es que mi vida toda te la entrego a ti, a ti que me das tanta dicha, tanto amor. Música A tu madre sí, le agradezco por tu vida, a la madre mía otro tanto le diría, Música Música Cada vez que me indes un despedia, podrás ver si no se libertad. Y con caras, ya que caiga en la casa a ella, a pedir que me voy a tomar la llave. Cada vez que me indes un despedia, podrás ver si no se libertad. Y con caras, ya que caiga en la casa a ella, a pedir que me voy a tomar la llave. ¡Qué bonita granada! ¡Qué bonita granada! ¡Qué bonita granada! ¡Qué bonita granada! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonita granada! 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 ¡Viva! ¡Qué bonita granada! ¡Uno más de este Ucia! ¡Vamos! ¡Gallapa! ¡Gallapa! ¡Eso! ¡Gallapa!